hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy le haremos el unboxing a este honor band 7 el peso actual de este producto el día de hoy en el que grabó es de aproximadamente 800 pesos mexicanos o 45 dólares bien aquí desde la caja vemos que cuenta con una pantalla amoled también cuenta con 96 tipos de deporte nos promete una batería de hasta 14 días que como sabemos eso es para un uso moderado porque si subimos el orilla tope o activamos todos los sensores que ya tiene esta banda pues nos estaría bajando en la vía de la batería pero con yo con 10 días estoy más que feliz también vemos que aquí cuenta con carga rápida también cuenta con sensor de estrés monitoreo cardíaco también aquí nos marca que detecta cuando empezamos a hacer algún tipo de ejercicio también cuenta con seguimiento de sueño y además de todo esto resiste hasta 5 atm o sea que podemos meternos a nadar si queremos veamos qué es lo que contiene dentro de la caja ok es una caja dentro de otra caja veamos qué es lo que tiene aquí adentro aquí ya viene lo que viene siendo el cargador viene con la guía de usuario y ya sería todo veamos el cargador es de pines es de pines magnético únicamente se acerca y sólo se magnetiza y como vemos aquí ya lo tenemos ya viene con una banda de silicona con un broche común y corriente aquí vemos que tiene la marca honor aquí atrás vemos que estos son los sensores estuve checando en la página y únicamente que viene que el cuerpo está hecho de polímero resistente no viene ninguna otra especificación de que está hecho de este lado no cuenta con ningún botón y de este lado cuenta con un único botón aquí tenemos la pantalla quitémonos el plastiquito ahí quedó veamos a ver si enciende ahí está encendiendo como ven aquí ya nos viene directamente para poder seleccionar el idioma en el caso yo estaré seleccionando el español y ahora sí ya para poder enlazarlo al celular muy bien miren para poder enlazarlo es únicamente descargar la aplicación de honor health inmediatamente que nos registremos empezará a buscar el dispositivo en este caso este honor pan 7 como ven ya lo encontró y ya lo está emparejando listo aquí como ven ya lo detectó le pongo en la palomita que si vincular aquí me dice que si deseo recibir notificaciones le ponemos en mi caso que si habitar aquí le pongo salud honor y ya sería todo y bueno aquí ya lo tenemos encendido hablemos principalmente de la pantalla ya que esta banda cuenta con una pantalla amoled de 1.47 pulgadas que tiene una resolución de 194 píxeles por 368 cuenta con un cristal curvo 2.5 de y llega hasta un máximo de mil nits de brillo también cuenta con always on display que nos permitirá ver la hora en todo momento y aparentemente se ve que aprovecha muy bien el espacio de la pantalla pero al momento de irnos aquí a linterna vemos que tienen unos grandes marcos en especialmente el marco de abajo es un poco más grande que los demás no es totalmente simétrico muy bien pues ahora hablemos del diseño el cuerpo de este honor pan 7 es totalmente de plástico viene siendo según la página un policarbonato resistente ya viene con dos correas incluidas de silicona son intercambiables el mecanismo para cambiarlo es algo batalloso se tendría que quitar de aquí se levanta esta tapita se tuerce para los lados y salen las dos hay diferentes tipos ya sea de material o de colores eso se tendrían que comprar aparte como vemos de este lado no tiene ningún botón es totalmente liso y el único botón que tiene viene siendo este pero pues casi no estaríamos dándonos que para entrar al menú porque pues también tiene la pantalla táctil que puedes hacer lo mismo como ven deslizando lo de arriba hacia abajo tenemos el apartado de acceso directos aquí podremos picarle para que esté la pantalla encendida durante cinco minutos podremos poner aquí mismo el modo de no molestar este viene siendo el icono para buscar nuestro dispositivo en dado caso que se nos pierda y aquí tenemos para establecer algunos armas recordemos que no tiene sonido únicamente sería con medio de vibraciones y aquí tenemos el acceso para poder ir a configuraciones deslizando de abajo hacia arriba entraríamos en los mensajes que nos hayan llegado recordemos que únicamente podremos leerlos más no se podrá contestar eso ya sería directamente en nuestro celular deslizando a la izquierda aquí vemos que tenemos que el contador de pasos y el contador de calorías quemadas dándole una vez más aquí ya iríamos al apartado de música que en sí no significa que tengamos algo de almacenamiento interno para poder almacenar música sino que únicamente se podrán controlar la música de nuestro celular aquí tendremos a de cuenta que los botones los accesos directos de aquí podremos adelantar o trazar música subir o bajar el volumen play y pausa y también podremos aquí recibir las llamadas pero únicamente podríamos rechazar las contestarlas no porque de aquí en la banda no se tiene ningún tipo de micrófono ya sería contestar las directamente también desde el celular aquí vemos que tenemos el widget de el clima únicamente nos marca la temperatura y aquí ya nos pasaríamos a el apartado de la medición de estrés dándole uno más nos pasaríamos donde ya la frecuencia cardíaca y aquí ya regresamos a la pantalla de inicio picándole a este botón ya nos iríamos a la parte del menú les comento otra vez aquí las alarmas únicamente con vibración la linterna como vemos aquí la pantalla pues no es totalmente simétrica el borde de abajo es un poco más grueso aquí ya vemos que no está también aprovechada la pantalla ya que con el fondo negro de la carátula que viene si se alcanza a perder un poco le damos para atrás otra vez aquí tenemos lo de buscar teléfono y diferentes ajustes lo de no molestar pueden ponerle un pin un tipo de contraseña los ajustes de ejercicio que como debería en la caja tiene 69 tipos de ejercicios diferentes aquí tenemos la información del sistema y acerca de lo del modelo de la banda pasémonos a la batería honor nos promete 14 días de batería pero es solamente con un uso promedio ya que si ponemos el brillo al tope o también si habilitamos todos los sensores de medición que ya tiene esta banda que tiene disponibles veremos que la batería nos podrá durar un poco menos pero afortunadamente cuenta con una carga rápida la cual nos promete que en tan sólo 15 minutos de carga nos estaría dando un máximo de 58 por ciento y con 37 minutos de carga ya estaría totalmente cargada al 100 ok ahora pasemos a las carátulas y buitias como ven aquí desde la misma banda ya tenemos algunas carátulas que podremos ir instalando podremos ir cambiando entre ellas desde aquí pero en dado caso que queramos más carátulas aquí mismo desde la aplicación de honor health aquí sería ya en la tienda de esferas y como ven tenemos una gran variedad de carátulas en su gran mayoría ya disponibles únicamente ya que tengamos la carátula descargada le picaríamos en la carátula que deseemos instalar le ponemos en descargar se descarga inmediatamente ya que no son muy pesadas aquí como podrán observar ya se está instalando ya la está pasando directamente aquí a la banda y como ven también aquí desde la misma banda tiene algunas carátulas que se pueden ir modificando podremos ir seleccionando algunos buitias que ya tiene como distancia calorías pasos y demás desde aquí mismo podremos ir gestionando las notificaciones ya que picando aquí notificaciones podremos ir seleccionando las aplicaciones que queremos que nos lleguen la notificación aquí mismo la banda desde aquí podremos agregar o quitar las aplicaciones que queremos que nos lleguen las notificaciones aquí a la banda pero únicamente podremos leerlas ya que no podremos contestarlas desde aquí mismo podremos controlar lo de el clima si queremos que esté en centígrados o firecade también podremos poner algunas alarmas pero únicamente sería con vibración ya que esta banda no cuenta con bocina la manera de despertarnos sería con vibraciones desde aquí también podremos ver que tiene un apartado para buscar nuestro dispositivo picando aquí aquí ya nos está vibrando la banda o viceversa en dado caso que perdamos el dispositivo el celular podremos picarle aquí y hará solar nuestro celular ahora pasemos a lo que es alerta de salud también aquí es lo que les comentaba aquí están los distintos sensores que son estos que vienen aquí atrás como ven aquí nos está marcando que tiene el seguimiento de sueño yo lo tengo activado el alerta de sedentarismo que es cuando estamos mucho tiempo aquí sentados el monitor automático de oxígeno en la sangre yo todo lo tengo activado junto con la detección de estrés y la medición continua de frecuencia cardíaca como ven aquí ya lo tengo todo activado podremos ir seleccionando lo que queremos tener activado y lo que no obviamente si tenemos todos los sensores activados disminuiría la duración de la batería que nos promete alrededor de 14 días pero con todos los sensores activados yo le calculo que nos da unos 7 u 8 días que es más que suficiente cargando una vez por semana yo estoy súper contento ya que hay otros dispositivos que se tendrían que estar cargando todos los días así como si fuera un celular más y como ven amigos este es un producto muy completo es muy económico 800 pesos mexicanos alrededor de 45 dólares americanos qué opino yo de este producto pues la verdad es un producto algo sencillo es muy bueno y muy barato por lo que nos puede ofrecer ya que tiene algunos sensores que vemos en algunos relojes de gama alta la verdad que uno está últimamente haciendo productos de muy buena calidad compite directamente con huawei con xiaomi con samsung y pues bueno amigos déjenme aquí en los comentarios si quieren que le haga algún unboxing a algún otro producto alguna sugerencia que tengan alguna duda yo se las estaré respondiendo aquí abajo en los comentarios espero que les haya gustado este unboxing y pues nos vemos en un próximo vídeo